¡Vame a buscar a Más! ¿Por qué no le quería volver a ver en mi vida? ¡Ay, al fin estás actuando con la cabeza! Yo no soy ninguna loca, Tomás, entiéndeme. Lo que pasa es que... ¡Ay, no sé, no sé cómo explicarte! Te siento cosas tan raras cuando lo veo. ¡Ay, pero mira, Tomás, te prometo que no lo puedo hacer para ver jamás! ¡Es lo mejor! ¿Por qué no haces un esfuerzo y tratas de enamorarte del señor José Armando, que ha sido tan bueno contigo? ¡Él te quiere de verdad! Yo sé que estás dispuesto a ofrecerte lo mejor de este mundo. Yo sé que nadie se merece mi amor más que José Armando, pero me resulta imposible amarlo con un hombre y tu masa. Y cuando, el Dios que me pasó, no significó nada para mí. Quizá eso sea así por el momento. Quizá con el tiempo lo amarrás. Las besos que hicieron esto me hicieron. Las besos que me movieron de arriba abajo. Me hicieron temblar. No quería que parar nunca, nunca, nunca. Fueron las besos de la uva. Los dejo para que platiquen. Gracias, Tomasa. ¿Cómo pasaste la mañana? ¿Cómo pasaste la mañana? ¿Cómo pasaste la mañana? Raúl, ¿por qué te dejaste besar por ese imbécil? Te exijo que lo hagas. ¡Dímelo! Pero, ¿qué está pasando aquí? Mira. Mira, Rómulo. Sal de aquí, por favor. Sal de aquí. Que estas discusiones te entran. Bájala y cremí. Déjalos solos. No, no, no. Aquela que se fue así yo. No, no, no. Un momento. Escúchame bien. Tú eres mía. Mía, ¿me oíste? Tú me perteneces y no voy a permitir que te hagas besando por ahí como si fueras una perdida. Me llamaste perdida. ¿Cómo pudiste? Mira, yo no quise decir eso. Solamente me dejé llevar por los celos que siento. Te juro que la sangre me hierve solo de pensar que ese imbécil te besó. ¿Era un destino un imbécil? Claro que ese imbécil se aprovechó de tu falta de memoria para besarte. Para hacerte creer que tú le importas cuando es así para nada. Estoy seguro que él no te ama, que él no siente nada por ti. ¡Para, chapasta! ¡Chapasta! ¡Chapasta! ¡Ángela! 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 ¡Ángela, por favor, abre la puerta! ¡Ángela, te ruego, por favor, abre la puerta! ¡Tenemos que hablar! ¡Ángela! ¡Ángela, te lo suplico! ¡Abre, por favor, abre! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Nos vemos! ¡Ale, por favor! ¡Ahhh!